Vivo en mi alma, tanto tiempo ya pasó que sin querer yo le pide tu nombre Pero nunca olvidaré que de tu piel el sol y el hombre Pero nunca olvidaré que de tu piel el sol y el hombre Mi corazón y mi paz se están muriendo, se están muriendo Como se muere de nada, la noche de tu recuerdo Y no lo voy a invitar a más que de amor a este cuerpo ¡Está re contento mi amor! Ojos no te llevan, culpa no son de mis sufrimientos Porque casi sin pensar, de no ya soy prisionero Porque casi sin pensar, de no ya soy prisionero Sé que te arrepentirán de las nueve, te llevo ni la luz Con dolor de piel, que de mi amor nada ha quedado Y con dolor de piel, que de mi amor nada ha quedado Mi corazón y mi corazón y mi corazón se está muriendo Se está muriendo No, no se muere de nada, la noche de tu recuerdo Y no lo voy a invitar a más que de tu recuerdo No, no se muere de nada, la noche de tu recuerdo